Bienvenidos, participantes del Massive Open Online Course, Bolivia 2013. Este es el módulo 2 de Periodismo Digital y Criptoperiodismo, lo voy a dar yo. Mi nombre es Boris Miranda y para empezar vamos a hacer una suerte de ejercicios. Esto va a ser más una guía que una clase como tal. Lo primero, voy a sacar una foto desde el celular, que es solamente un ejercicio para que... Luego les voy a mostrar cómo podemos interactuar con algunos juguetes que vamos a conocer acá. Lo primero que vamos a hablar es, ¿qué es Periodismo Digital? ¿Qué entendemos? ¿A qué nos referimos con Periodismo Digital? Periodismo Digital es el concepto más clásico, más conservador, es el periodismo que ha saltado de las plataformas gráficas, plataformas radiales, plataformas televisivas, ha saltado a la web. Es el periodismo entonces que se hace dentro de la nube. Sin embargo, el periodismo digital tiene potencialidades, tiene características y tiene elementos que van más allá de lo que se puede generar o difundir a través de Internet. Yo anoto dos características fundamentales para el periodismo digital. Una es la capacidad de generar contenidos multimedia de una sola noticia, o sea, de un solo hecho. Se puede construir un producto con diferentes características que, para el consumidor de esa noticia, le va a permitir ver, sentir, escuchar, oír y leer la misma noticia de diferentes formas. La segunda capacidad que te otorga el periodismo digital es la interacción. Es decir, inclusive llega un momento en que se pierde y se desvanece la línea entre emisor-receptor. Es una forma de enriquecer y además de compartir lo que es el periodismo digital. Después de eso hay un elemento que me gustaría poner en claro antes de seguir, que es el tema de la inmediatez. Mucha gente piensa que el periodismo digital también está relacionado con la inmediatez. Eso porque a todos nos gusta sacar la foto de alguna cosa, subirla al Internet en ese momento, y de inmediato tú ves y la tienes en la tesis de Internet. Sin embargo, a mí me parece que ese es uno de los mitos del periodismo digital, porque esto ya se ha hecho en otras plataformas. Desde más de 100 años que eventos se transmiten en vivo por radio, y hace más de 40 años que hay eventos que se transmiten a través de televisión en señal abierta para todo el mundo. El primer caso fue, por ejemplo, el del Mundial de Inglatero en 1966. Entonces, este falso mito de que el periodismo digital tiene su principal fortaleza en la transmisión inmediata de noticias, exactamente es una falacia. Esto, lamentablemente, se ha propagado mucho en Bolivia, y ahora vemos que todos los que pensamos que somos, me incluyo, periodistas digitales o periodistas ciudadanos, nos quedamos conformes con subir una fotito de algo raro que vemos en la ciudad y pensamos que estamos haciendo periodismo. Es bueno que sepan que eso no es periodismo digital, eso es subir una foto, más nada. Entonces, bueno, eso. En Bolivia existen ya experiencias, hay intentos bastante notables de lo que es periodismo digital, sin embargo, todavía son experimentos incipientes. No hemos logrado generar una característica propia, no hemos logrado promover algún proyecto que tenga sello boliviano, sino que simplemente estamos siguiendo tendencias que se están dando en América Latina, que se están dando en Estados Unidos. En cambio, hay países de América Latina que ya han experimentado y han logrado muy notables esfuerzos, muy notables experiencias respecto al periodismo digital. Esto se los comento para decirles de que tal vez este curso pueda ser la piedra de toque para una experiencia que tenga nuestro estilo, ¿no? Porque una ventaja que tiene periodismo digital es que tiene infinitas posibilidades de creación, tiene infinitas posibilidades, tiene infinitas herramientas y tiene infinitas alternativas. Lo primero que hay que pensar a la hora de emprender un proyecto digital, un proyecto de periodismo digital, es imaginar cómo debe ser el sitio, qué recursos debe incluir, cuáles van a ser sus características, el tipo de contenidos que va a tener y cuáles son las potencialidades. Es decir, yo no creo que tengamos necesariamente que crear un sitio web que esté enlazado con redes sociales, que tenga videos, que tenga fotos, que tenga audios, que tenga tablas, bases de datos, imágenes interactivas, mapas dinámicos, etc. No podemos hacer todo, no necesariamente, y mucho menos cuando son emprendimientos particulares, son emprendimientos de equipos pequeños, son gestiones propias, mucho menos podemos aspirar a una situación así. Pero sin embargo, y esa es otra ventaja del periodismo digital, siendo pocos y teniendo poco, también se puede hacer mucho, también se puede lograr notoriedad, se puede lograr incidir en la agenda, se puede lograr productos de mucha calidad, se puede lograr cosas muy novedosas. Eso sí, el periodismo digital democratiza la capacidad de generar contenidos de calidad y de proyectar contenidos de calidad. Pero el requisito, evidentemente, es que sean de calidad. Tienen que ser contenidos bien hechos. Entonces, a mí se me ocurría, y sé que es un proyecto que se encamino, un portal de noticias del alto. Portal de noticias del alto no necesita tener un recolector de noticias nacionales, no necesita tener noticias que lleguen de las agencias de cable, no necesita tener un servicio de fotografía especializado, no necesita tener mapas interactivos en todas las noticias, no necesita que todos los posts tengan video, sino que necesita tener una buena presentación, un enlace de redes sociales para divulgar los contenidos que se produzcan y explotar los recursos multimedia de acuerdo a cada noticia. Entonces, lo que ustedes tienen que saber cada vez que pretendan y que comiencen a imaginar un proyecto web es ver fundamentalmente cuáles son las potencialidades, cuáles son las posibilidades que ustedes tienen, posibilidades materiales, fortalezas, ventajas frente a la competencia y desde ahí hacer las noticias. En el alto, en este proyecto, como yo les pongo de ejemplo, es muy bueno tener una camarita de fotos, no necesariamente tiene que ser muy buena, puede ser incluso una de celular. No necesitas tener una reportera digital de estas características con micrófonos estéreo, múltiples canales, no, no hace falta tampoco, ¿no? Incluso puede servirte una vieja grabadora de cassette, porque el periodismo digital se puede hacer de estas características. No tienes que apuntar a tenerlo todo, no necesitas todo, simplemente es una cuestión de inventiva y eso es a lo que les quiero mostrar ahora cuando nos ponemos a pensar en los contenidos. Una de las cosas que jamás se toma en cuenta cuando hablas de las noticias del alto, vamos a seguir con este ejemplo hasta el final de esta guía, son las noticias locales, son las noticias, son las buenas noticias. Lamentablemente existe un sesgo con las noticias del alto, que todo lo que se genera allá es crónica roja, son protestas, son bloqueos, son marchas, y yo creo que el alto produce muchas más noticias que esas y produce muchas más historias interesantes que esas. Entonces, si tienes una historia interesante, tú basta que agarres un celular y vayas a cazar la noticia y sabes de que, si, vamos a poner un ejemplo, un taller de artesanía que se trabaja durante las mañanas de chicas y que en la tarde se estudia, es una experiencia bonita, lo más lindo sería tener fotos de las artesanías, de cómo trabajan las chicas, entonces esto se lo puede hacer el celular. Tenemos que tomar algunos testimonios que nos cuenten lo que están haciendo, el celular tiene grabadora, pero si no, podemos llevar el cassette, que luego se puede digitalizar en computadora, llevar nuestra súper profesional grabadora, grabar desde la cámara de fotos, desde la tablet, hay una infinidad de posibilidades. Lo importante es conseguir el testimonio, no importa en qué lo captures, en qué lo guardes, lo importante es conseguir esos testimonios, es decir, hay que estar en el lugar. Otro ejemplo, ¿qué tal ha sido una entrada folclórica, la más grande e impresionante que se ha generado en el alto? Entonces hay que conseguir video, es lo fundamental. ¿Por qué? Es lo más visible, ¿no? A veces las palabras no son suficientes para relatar lo que está sucediendo ahí. Entonces un video es un gran apoyo. Y entonces entendemos que tenemos que tener algunas filmaciones, entonces hay que pensar en la cámara, tener una buena memoria, hacer las grabaciones, todo esto va a estar en los ejercicios, cómo hacer, cómo escoger los mejores recursos para cada noticia. En el caso de una entrada folclórica, el mejor ejemplo, digo, el mejor recurso siempre va a ser el video, acompañado de un buen texto. Entonces, cuando el consumidor de tu portal de noticias del alto revise esa noticia, no solamente va a tener un texto muy bien descrito, muy bien elaborado sobre la entrada folclórica, sino que va a poder ver fragmentos de la misma entrada, no va a poder revivirla. Esa es más o menos la idea, eso es hacer periodismo digital. No hay que tener gran capacidad de manejo de equipos, les insisto, no hay que tenerlo todo, no hay que tener absolutamente todas las herramientas digitales, no hay que tener todos los juguetes de moda para embarcarse en periodismo digital. Podemos hacerlo de otras formas, en los ejercicios que van a tener en este cursito, en este pequeño módulo, van a poder ver que es posible hacer periodismo digital de otra forma. Y tampoco hace falta capacidades técnicas muy elevadas en cuanto a edición de video. Vamos a ver cómo se puede editar video online, cómo se puede editar video desde una laptop, cómo incluso se puede editar video desde unos celulares. Todas estas herramientas van a estar disponibles en la guía que van a tener, van a poder encontrar los links hacia aplicaciones, hacia páginas web, hacia recursos, con los cuales van a poder editar video de manera fácil, incluso desde el celular o de una tablet. Así es que ya tenemos nuestra noticia. Tenemos un buen material, inédito, nuevo, propio, que ningún medio de comunicación tradicional ha llegado a conseguir, en video, en fotografía, y con textos bien manejados. El tema de los textos también es importante para los portales web, para el periodismo digital. Hay que saber escribir para la web. Y eso no significa escribir corto, y mucho menos significa escribir mal, o escribir con apóstrofos, o escribir X, Q, en lugar de por qué, cómo escribe la gente, sino escribir pensando en el tipo de contenido que tienes, y en los soportes, y en las ayudas que vas a tener para complementar la noticia. En la guía que van a tener, también van a encontrar un manual para cómo escribir bien en la web. Con todo esto, ya hemos logrado la parte fundamental, generar el contenido, tener el portal, y llegamos a la parte de la difusión. En la difusión tenemos que entender de que nuestro portal es uno entre 757 mil millones de portales que existen solamente en el continente. Es decir, somos una aguja en el pajar. Tenemos que comenzar a difundir, tenemos que pensar en estrategias para lograr que nuestro producto, que sabemos que es de calidad, tenga difusión, tenga alcance, logre incidir, e incluso, a veces, si somos un poco ambiciosos, podemos lograr que ese producto salte a medios de comunicación tradicionales. Así que los medios de comunicación tradicionales estén en la obligación de rescatar tu material porque es demasiado bueno y lo quieren compartir. Esa es la idea, y nuestro principal aliado son las redes sociales. Las redes sociales han llegado para eso. Fundamentalmente, para nosotros que somos periodistas, las redes sociales han llegado para eso. Para poder compartir nuestro material de calidad y para de a poco consolidarnos nosotros como una marca propia. Es decir, el periodista y su medio y su proyecto web pueden ser una marca propia y lo pueden construir las redes sociales. En la guía van a encontrar métodos de compartir, formas y estrategias de compartir sus contenidos a partir de redes sociales. También se va a encontrar cómo hacer búsquedas y cómo generar una arquitectura de búsqueda de noticias en Internet a partir de redes sociales. Esto, para los que hacemos seguimiento de noticias cotidianas, es muy útil. Te permite una ventaja cualitativa muy importante frente a los medios tradicionales y a los periodistas que no han decidido todavía dar el salto a este mundo del periodismo digital. Finalmente, en este módulo van a encontrar un tema muy importante que va muy en sintonía con esto que son los derechos digitales que es el criptoperiodismo. El criptoperiodismo, en la guía van a poder encontrar este manual, este libro que es gráfico y que es bastante didáctico sobre lo que se hace el criptoperiodismo y van a encontrar algunos consejos útiles de cómo poder cuidar su seguridad. Y con eso vamos a lograr hacer un uso muy eficiente con las redes sociales. Vender nuestra imagen, difundir nuestros contenidos y enriquecer nuestras noticias a partir de una buena arquitectura de búsqueda en redes sociales. Para cerrar el módulo, en la guía que van a tener, vamos a comenzar a hablar del criptoperiodismo. ¿Por qué es necesario? A la mayoría de nosotros nos suena muy raro el criptoperiodismo todavía, pero ha llegado un momento en el cual tenemos que comenzar a cuidarnos, comenzar a cuidar nuestro trabajo. Internet ha permitido ampliar la libertad de expresión, pero también ha permitido multiplicar a niveles insospechados la vigilancia y el seguimiento a lo que nosotros hacemos. Entonces es importante para nosotros que hacemos periodismo, incluso periodismo desde las redes, que aprendamos a tomar medidas de precaución y para eso va a servir el criptoperiodismo. Eso es lo que van a tener en el módulo. El módulo lo vamos a coordinar a partir de una herramienta que se llama Evernote donde vamos a poder compartir, yo les voy a compartir los recursos y para mostrarles más o menos como las posibilidades del Evernote, les quiero mostrar esto. Esta es la foto que saqué al principio de la guía de esta pequeña charla que hemos tenido y mientras estaba conversando esta foto se ha compartido a todos mis dispositivos y la prueba la tiene acá. También la pueden ver aquí. Lo mismo vamos a hacer con esta guía, con los ejercicios de la guía. Todos vamos a poder compartir todo a partir de esta herramienta que es fundamental para periodismo digital. Eso sería todo por ahora. Espero sus comentarios. Vamos a estar pendientes de sus preguntas. Gracias. 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 Gracias.